Tenemos mucho que celebrar, que gracias a vosotros, hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la Excelencia Empresarial. Excelencia. Es un momento muy delicado. No podemos tener ese individuo ahí cuando llegue a la comisión. ¿Qué nos deja sin premio? ¿Qué dicen las pancartas? No, que dicen siempre las pancartas. Nada bueno. El equilibrio. El equilibrio es muy importante. Mi mujer dice que necesitáis que compre un botellón de oxígeno o que cojones a botellón. A veces hay que trucar la balanza para que la medida sea santa. Excelencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!